¡Suscríbete al canal! ...fícil que alcance a la pupila de Carmelo Nuxio, entrando en la recta final, Di Clasio Stone galopando la Copa Mr. Eben de 2016, adelante está la Yegua dejando 79-3, y la Yegua tiene todo a su favor, gana galopando 10, 12, 15 cuerpos, ganó el 2, Di Clasio Stone número 2, Dayanaclase asegura el segundo, ganó Di Clasio Stone. En el segundo lugar, entrando a Dayanaclase, en la raya, la Yegua así por siempre, pasa esa posición, última, Baby Jeeper. Victoria para el ejemplar Di Clasio Stone mantiene su invicto en cuatro presentaciones, de seguir así, y de mantenerse en óptimas condiciones, desde ya se pronostica una nueva triple coronada para Rancho Alegre, porque ha llegado muy bien a la distancia de lo parecido en el primer puesto, adelante Rey Mago, la de Maxi, buscó por dentro para el segundo, no puede alcanzar al puntero, Pascal viene para el tercero, 49-4, 200 para el final, y Rey Mago está disponiéndose a galopar porque tiene todo a su favor, Pascal su compañero para el segundo, el Carpino ocupa los dos primeros lugares, ganó el 7 el caballo, Rey Mago. Segundo, Pascal, tercero, Santiago's Way, cuarto, Madán Cadalú, quinto, la de Maxi, enseguida, Prenestay, Realengo ante penúltimo, Fumpa King, penúltimo, Auzón Champagne, última. Sola, sola, solita, Gran Tempestad, número 4, 300 para el final, para el segundo, viene avanzando, Beliamira para el tercero, lo viene haciendo, la llego a Miss Fabiana, pero no hay nada que hacer en 51-3, los 800, está ganando la segunda válida, la número 4, Gran Tempestad, sola hacia la raya, no puede perder Gran Tempestad, ganó el 4, Gran Tempestad. Segundo, Beliamira, tercero, Miss Fabiana, avanzando hacia la raya, Sherman, último, el 5, Montreal, y rodó el jinete Wilbert León, del número 1, Cumbanchero. Cusco avanza con Marulanda desde el cuarto lugar y por dentro, Niño Timoteo, domina el baliachi, pero la de Luisa corre mucho por la parte exterior de la cancha, la de Luisa viene pasando a sorprender la tercera válida para el 5 y 6, ataca el Cusco, volando en los metros finales, la de Luisa domina, el Cusco viene avanzando fuerte y Niño Timoteo por el centro, domina la de Luisa, Niño Timoteo y el Cusco, pero tarde, ganó el 7, la de Luisa. La de Luisa sorprende en la tercera válida, segundo, Niño Timoteo. En el tercer puesto, el Cusco, cuarto lugar para Marulanda, quinto el baliachi. Más atrás, en la de Cata, Niña Alegre llegó en el último lugar. Esta domina Doctor Nápoles, el pupilo de Leomar Sedeño se escapa en la punta hacia el segundo, Beautiful Grey para el tercero, Barranquillera. Domina Doctor Nápoles, parece que es la tercera victoria al hilo de este jinete de Luis Peña, se lanza Beautiful Grey por la parte afuera, pero domina Doctor Nápoles, Beautiful Grey corriendo mucho en contra del Doctor Nápoles, se defiende Doctor Nápoles, Beautiful Grey pasando a liquidar, ganó el 5, Beautiful Grey, en el segundo, el ejemplar Doctor Nápoles, luego Barranquillera. Luego Briga Prince, último, Cuenca de Oro. No pudo el ejemplar Doctor Nápoles esta vez. Alexa Queen está dominando la carrera, Abuelo Huaca queda por dentro, en el segundo lugar intenta volver a la pelea, domina la carrera el ejemplar Alexa Queen, insiste por dentro, el ejemplar Abuelo Huaca, los dos vienen ahora peleando el primer lugar, por fuera, Seayos Jr. con Alexa Queen por dentro, Wilber León con Abuelo Huaca que logra sacar la mejor parte por dentro, Abuelo Huaca está dominando, Alexa Queen en el segundo vuelve a la pelea, final de fotografía en este quinto año, Alexa Queen pasó la vez por fuera. Alexa Queen número 6, en una carrera extraordinaria, liquida a Abuelo Huaca que llega el segundo, tercero Marita Niña en el cuarto lugar entrando, el ejemplar Saravina penúltima, Niña Dayana Gran Coco último. Cuando entran en la recta final, Pozo de Amor dominando, pero Descarada corre mucho y por fuera lo hace Mamá Marta, ya Descarada hace contacto con la punta y se viene a dominarla, sexta válida para el 5 y 6, Pozo de Amor en el segundo, adelante está Descarada, Pozo de Amor buscó por dentro en el segundo, Mamá Marta viene para el tercero, adelante está Descarada, la punta de Rosa Martínez ganó Descarada, número 4. Segundo Pozo de Amor, en el tercero entrando Mamá Marta, cuarto Reina Taycan, penúltima, Riera última, Charnel Real, descarada, la yegua de la... ... ... ... ... ... ... ...